1, 2, 3, FAMILIAS LA COMEDIA ENTRETENIDA ¿Qué? ¿Le sigo para algo, señor? ¿Qué me mira? ¿Está enamorado mío? ¿Qué? ¿Le regalé una fotito si quiere? No, Agapito, no, no es eso ¿Y sabes qué? No te quiero volver a ver haciendo el paso del pingüino ese, ¿sí? Gracias No se preocupe que no va a volver a pasar Por favor, confío en ti Pero bueno Necesito que me hagas feliz Oye, hable serio joven Oye, yo soy amarillo No soy del otro equipo ¿Qué le pasa? ¡Repete! ¡Ay, no sé, Agapito! ¡Me muero por usted! ¡En serio! ¡No! Necesito que me hagas feliz a mí haciendo a mi abuela feliz Mira, yo no sé qué te ha visto, ¿ok? No quiero saber qué haces con esos bigotes ¡No! Te ríes todavía sin vergüenza Oigan a este Pero bueno Como es su cumpleaños me dijo que solo te quería ver a ti Así que bueno Tú y ella una cena Hoy Aprovechando que mi mamá se fue con Luis Ernesto Ay, no puedo Tengo otro compromiso, así que no puedo Agapito, ¿quieres conservar tu trabajo? Por supuesto que sí Pero no puedo, ya digo, no puedo Tengo otro compromiso Se lo van a hacer dos horas, por favor, Agapito No puedo, señor Tengo otro compromiso ¡Te voy a matar si no vienes! Oye En la otra parte también me van a matar si voy Así que no puedo No puedo Tengo otro compromiso Ok ¿Querés escucharlo? Está bien Vas a ser bien remoderado, ¿sí? Yo soy Agapito regalado contento El mejor abogado de la república Agapito De las mujeres es un erudito Este abogado tiene un secretito Que no ha querido a nadie contar Camisa planchada Corbata bien combinada Lindo esto, mira Negrito Dime ¿Y esto es una fiesta temática? Claro, como tu mamá Temática, negrita Oye, negra Yaya, dime la verdad ¿Te gusta mi traje de marineri? ¡Me encanta! ¡Está guapísimo, negra! Mira lo que me estás diciendo No me provoques, negra Dios Miolinda y tú también estás hermosísima, negra Ay, gracias Estás bella, mami Oye, negra, te quiero preguntar algo Dime la verdad Pero dime, dime la verdad La verdad, la verdad Oye, que a tu mamá Nunca le han hecho una fiesta así Una matine Parece que no Si la ha visto como está vestida Ya Ay, feliz Ay, todo está muy lindo, Yernito Te pasaste Usted también se pasó, suegrita Pero se pasó de edad Es broma, no vamos a pelear, ¿verdad? Dígame la verdad, suegrita Si le gusta esta fiestita ¿Cómo está quedando? ¿Le gusta así? Me encanta, me encanta Sabes que a mi nunca me habían hecho una matineza así de lindo Linda, ella, bella, bella, bella Dígame, Genaro ¿Te gusta mi traje? Oye, este Flavio ¿Sabes qué? Te pareces a Chabelo ¿Por el traje de niño? No, por lo viejito ¡Habla serio, Genaro! Momento, momento, que aquí viene la parte principal A ver, ponte las pilas, mirá lo que te estoy diciendo Vas a poner buena música, ¿verdad? Pues sí, mi don Genaro Aquí les tengo unas músicas cubanas Ve, sonando en el matadero ¿Sonando en el matadero? ¿Sonando? Sí, son unas nuevas que... No es sonora matancera Esa mía ¿Qué? Esa mía Verá, no va a estar poniendo nada de gogotero ni nada ¡Ponle cumbia a mi señora cumbia! ¡Así es! ¡Eso le gusta! ¡Listo! ¡Ponte una regalita! Algo así como que para ponernos así como que también ¡Alto! ¡Alto! ¡Listo, familia! ¡Uy! ¡Qué bonito quedó mi pellejudo! ¿Sí o no? Bueno, mi chico, lindo ¡Sí! ¡Viva la quinceañera! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Cuidado este chancleteo! ¡Lindo! ¡Ninguna quinceañera! Perdido en el tiempo ahí del año 20 vino a aparecer acá ¡Miren! ¡Viva la fiesta! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la santa! ¡Que le encanta! ¡A ver, ¿qué me encanta? ¡Bailar pues, suegras! ¡Mir것as! ¡Viva la red! ¡Es el sol flojo vino! ¡Happy birthday! ¡Nyayoko! ¡Happy birthday! ¡Nyayoko! ¡Que le trajo su cumpleaños! ¡Un regalito, Niyo! ¡Es el sol flojo! ¡Es el sol flote! ¡Va a su bebé también! ¡Oye! ¡No como otros, que solo vienen a tragar y no traen la cuelga en la mano! No, señora, no hagas problemas. ¡Hay que juntar! ¡Sí! ¡Vaya! 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 ¡Fáltala! ¡Eh! 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 ¡Habla, pellejo! Agapito ha quedado contento. Dime, ¿qué quieres? ¡Mueve, mueve Agapito! Oye, te estoy... Espera, ¿qué pasó, pey flaco? Ya voy, aguanta un chance, todavía no pudo ir. Mira, Agapito. Donde tú no vienes, te voto. ¡A ti y a todos los tuyos! Ya, ya voy, ya voy. ¡Feliz cumpleaños! ¡Eso necesita la compañera! ¡Eso necesita la compañera! No vaya frenando más porque ahí sí, véame. ¡Arriba con toda! ¡Ana! Ok. La cena está lista. Velas listas. Pétalos listos. Vino listo. Eso significa que... ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué es esto? Dos pellejitos así arro... No puede ser. ¡Eh! ¿A dónde vas? ¡Ay! ¡Báil ahí, báil pelo! ¡Eso, gato! ¡Vale ahí, dale! ¡Vamos! ¡Requipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip ¿Y a ti qué te pasa? Me parece que comí algo y me hizo daño al estómago. Voy al baño. Anda, anda, pues después te estás aventosando aquí. La gente sale corriendo. ¡Rápida, regresa rápido! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Otra vuelta, otra vueltita! ¡Otra vuelta, otra vueltita! ¡Hasta abajo! 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 ¿Qué? ¡Date el aire esperando el infarto! ¡Vamos! ¡Ya voy! ¿Qué estás haciendo, brother? Mira, por más que te pasen los años, te vas a quedar siendo viejo igual. ¿Qué? ¡Estás vestido así! ¡Oye, no hay plata! ¡Me voy! ¡Ca, ca, 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 ca! ¡Ven! 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 ¡Suéltame! ¡Ven! ¡Aquí! ¡Suéltame! ¡Se comportan! ¡Me pego! ¡Arapito! ¡Buenos gracias! ¡Porque solamente una madre! ¡Sólo una madre sabe cuál es el dolor de una madre! Es que yo la comprendo perfectamente, porque así son ellos. Cuando se engolosinan con la primera que aparece mostrando media rodilla, ahí se olvidan de quién les ha dado todo. ¿Y usted por qué no corre? Es que yo sí quiero que me dé palo. Hoy es el gran día, el día que voy a cosechar lo que sembré. Cuando te enteres lo que va a pasar en el evento de tu suegra, te vas a querer dar contra las paredes. Así que te recomiendo de que busques cualquier cosa y te pongas lo que sea. Porque vas a disfrutar tanto como yo su celebración. Yo sé por qué te lo digo. Un, dos, tres, familias. La comedia entretenida. ¡Arapito! ¡Ay, Lucrecia! ¡Qué gusto verte! ¿Cómo así por aquí? Pensaste que me había olvidado de tu cumpleaños, ¿no? Pues no, estoy aquí para celebrarlo. Ay, ¿y por qué estás vestido así de niñito? Ah, es que, es que contigo rejuvenezco. ¡Oh! ¡Ay, arapito! Bueno, 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 este, ¿qué tal si pasamos a la mesa? Por favor. Pero qué mesa más bella. ¿Qué? ¿Qué nada más es? Bueno, la especialidad de hoy es pollo a la brasa con un poco de... ¡Déjalo! ¡Listo! Con un poco de especias. Y para el postre... ¡Tarta con gelatina! ¡Ay! ¡Soy diabética! ¿Desde cuándo, mami, eres diabética? ¿Cómo que desde cuándo? ¿Cómo que desde cuándo desde que tú te fuiste, pues, y me dejaste abandonada? ¡Sola me dejaste! ¡Yo tuve que andar por los rincones rasguñándome el dolor! ¡Vamos! ¡Pobre Demi, caí en fuertes depresiones! ¡No te podía olvidar! ¡Sin ti, no sabes que yo! ¡Tú eres la otra parte de mí que me falta! ¡Mami! Oiga, oiga, niña, llegué hasta el punto, oiga, que bajé de peso. Los brazos eran aguados, las carnes, tenía que amarrarme, ¿verdad? Con soja para que no me guindara. Eso tuve que hacer todo por este, por este de acá que no se pueda dar de una nunca. Por este de acá que yo crié, porque solamente una madre, solo una madre sabe cuál es el dolor de una madre. Así es, así es. Yo, o sea, es que yo la comprendo perfectamente, porque así son ellos. Cuando se engolosinan con la primera que aparece mostrando media rodilla, ahí se olvidan de quién les ha dado todo. Yo estoy con usted, doña Vinil, de verdad. ¿De qué lado está? ¿De qué lado está? ¿Sabes qué? Este dolor es tan grande, pero tan grande, que este hijo se ha ido para llevar donado. Que no lo puedo soportar ni en el pecho. ¡Mami, por favor! Tengo que sacármelo, tengo que sacar de mí todo este dolor. Así que, Blue Ray, mandame a ver una java. ¡Mami! ¡Ya! ¡Ya estoy bien! ¿Y no caer, hermanita? Mamita, cálmese, que a lo mejor podemos voltearla. ¡Ay, coña Vinil, cómo, cómo! ¡Es el dolor! ¡Ay, mami! Es que solamente la cebada me saca el dolor. ¡Ay! Mi amor, querido, la mesa está preciosa. Todo lo que has hecho está divino. Mil gracias, mi amor. Pero creo que llegó el momento de que nos dejes solos. Sí, sí, tienes razón tu abuelita. ¿Sabes qué? Desocupa el planeta, estás estorbando. ¡Fuera! ¡Estás cortando nota! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Te fuiste! De peores fiestas me han botado. Pero sí, tita, tiene toda la razón. Yo respeto su opinión. Yo no voy a dejar interrumpir esta cosa. Uy, se le cayó a mí. Chao, tita. Chao, mi vida. ¡Disfruten, mis tortolitos! Bueno, salud. Salud. Brindemos por nosotros. Sí. Me encanta que hayas venido a mi cumpleaños. Mi nieto ha hecho todo esto por mí. Nunca lo imaginé. Es un placer estar convirtiendo contigo el día de tu cumpleaños. ¡No! ¿Qué? ¡Qué bruto! ¿Qué? ¿Cómo lo pude olvidar? ¿Qué? Pero, Lucrecia, te trajo un regalo. ¡Y me olvidé! ¿Sabes qué? Lo dejé en la recepción. ¡Ya vuelvo! ¡O regámalo para mí! ¡Sí! ¡Ay, por Dios! ¡Ya vuelvo! ¡Ya vuelvo! ¡Gracias! ¡Oh, Dios! ¡Un regalo para mí! ¡Increíble! 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 ¿Tú de dónde vienes? Mi amor, salí a coger un poquito de aire. A ver, y no que estabas en el baño, que se te había aflojado el estómago. Sí, es que salí porque el baño estaba... No se podía, mi amor. ¡Ya, ya está bien! ¡Cosigue el palo para romperle piñata! ¡Ay, claro! ¿Cómo se dice, señora? ¿Que consigas un palo? ¿Para qué se quita el palo? ¡No lo ve! Con esto vamos a romper la piñata. ¡Véntalo, véntalo! ¡Véntalo, ahí, véntalo! ¡Listo, a ver! Ahí está, pila, Mr. Pasa. Ya sabes, pila, pila. Le da durísimo porque queremos caramelitos. A ver, toma, aquí está, aquí está. Estira, estira, estira. Ahí está. ¡Dos vuestitas, dos vuestitas! ¡Uno! ¡Que rompa la mujer! ¡Ahora, vaya, vaya! ¡Vaya, ahí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eh, eh, eh! ¡Vaya, va, va! ¡Vaya, va, va! ¡Sácalo, sácalo, sácalo! Pero ¿cómo haces eso? Tú pon la emoción. A ver, yo rompo la piñata, ya. ¡Vaya, va! ¡Pero sin venda! ¡Vaya, va! ¡Vaya, va! ¡Vaya, va! ¿Y usted por qué no corres? Es que yo sí quiero que me dé palo. ¡Vaya, venga, venga! ¡Vaya, venga! ¡Vaya, venga, venga! ¡Vaya, 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 venga! ¡Ya, venga! ¡Ay, ay, ay! ¿Y a ti qué te pasa? Nada, mi amor. Lo que pasa es que un residente se ha olvidado la llave del portón. ¿Y quiere que le vaya a abrir, mi amor? ¡No me dejan disfrutar su fiesta! ¡Ya, anda! ¡Y ven rápido, ¿viste? Ya, ya vengo, ya vengo. ¡No, no me quitan esto de aquí, Neida! No, por favor, quítame esto de aquí. ¡No, no! ¡Ya vengo! ¡Ya vengo, ya vengo! ¡Ya vengo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, déjame! ¡Ya, vengo, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, Dios mío! ¡Dale! ¡Ay, deja, deja! ¡Ese es el mío! ¡Ese es el mío! ¡El cerebro es mío! ¡Ese es mío! ¡Toma el cerebro mío! Agapito, ¿y el regalo? ¡Me robaron! ¡Me robaron! ¡Lo dejé en la recepción! ¡Y me robaron! ¡Pero no quería venir con las manos vacías! ¡Y te traje! ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Respira, respira! ¡Está bien! ¡Eso, así, así! ¡Ahí viene y grita! ¡Bien! ¡Mira esta mujer! ¡Dios mío lindo! ¡Ahí estamos casi todos, ¿verdad? ¡No, faltaría este Agapito! ¡Es que este Agapito yo no sé dónde que se mete! ¿Y tú sabes que el mejor regalo que hay para mí eres tú? ¡Ay, mamita! ¿Qué pasa? ¿Tú quieres comer algo? ¿No quieres comer? ¡Picarbón eres! ¿Quieres hacer un remander? ¡No, no, no! ¡Ahorita no jalo! ¿Por qué mejor no comemos? ¡Sí, sí! ¡Comamos! ¡Comamos! ¿Qué apetito? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Necesito el baño! ¡Necesito el baño! ¡Necesito el baño! ¡Necesito el baño! ¡Agapito, Agapito! ¡Agapito! ¡Pero el baño queda acá! ¡No, mi amor! ¡Me da vergüenza ser vagante de ti! ¡Mejor voy a dar la decisión! ¡Ya vuelvo! ¡Uy, pero qué loco que es! ¡Por Dios! ¡Yo no sé si será eso lo que me tiene loca! ¡Este hombre es entre loco y salvaje! ¿Será eso? ¡Agapito! ¡Agapito! ¡No le voy a dar! ¡A mí, secretito! ¡Otra vez voy a matar el brindito! ¡Adiós, Freddy! ¡Ay, ay, 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 mi amor! ¡Hasta ahora ya se viene! ¡Tienes que hacer el brindis! ¡Ay, aquí está Agapito! ¡Caramba! ¡Vamos a hacer el brindis! ¡Uy! ¡Agapito! ¡Primero tienes que hacer el brindis! ¡Y después brindis! ¿Qué te pasa? Señora, pero es que esperes un ratito. Usted también le pide que haga el brindis y todo ese tipo de cosas. ¡No ves que viene sin aliento ese hombre! ¿De dónde también vendrá, pues? ¡Primero es el brindis! ¡Agapito, habla! ¡Ya! ¡Rápido! A ver, dale, ahí está. Agradezco a todas las personas que han venido a cumpleaños de mi esposa. ¡Oh, sea yo! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Salud! ¡Salud! ¡Dios mío, lindo! ¡Este es el brindis más rápido que he escuchado en mi vida! ¡Bueno, salud! ¡Salud! ¡Viva la cumpleaños! ¡Viva! 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 ¿Pero que viva? ¡Pero que viva lejos! ¡Ah! ¡Mire, mire, feicísimo! ¡No te me cargues! ¡Ahorita lo estoy lleno para aguantar tu chiste! ¡Ya suficiente con lo que está haciendo este pellejudo! ¡No sé qué es esa! ¡Para mí! ¡Para mí, mi genarito! ¡Me concedes tu pie! ¡¿Qué hablas? ¡Por Dios! ¡Que tú respires! ¡La veo durísima! ¡Respeta tu pie! ¡Respeta tu piezudo! ¡Ya tu piezudo! ¡No puedes ni hablar ni siquiera! ¡En vez de estar echando mal crea, ponte a repartir los bocaditos! ¡Sí! ¡Ponte a repartir los bocaditos! ¡Pura mortadela y queso que hay! ¡A ver! ¡Tú no sabes, mi hijita, que eso es lo que se reparte en la fiesta! ¡Apréndenos que tienes mucha plata! ¡Uy, por Dios! ¿Cómo lo entiendes, mamá? ¡Ese yo entiendo a las mojinas, pues, mi hijita! ¡Ese es mi mojina! ¿A quién? ¡A las mojinas! ¡Reparte! ¡Oye! ¡Reparte, reparte! ¿Qué se fue el agapito? ¡Señora, que no se da cuenta! ¡Ya se fue otra vez ese hombre! ¡Para mí que este hombre andes en algo! ¡Yo no sé! Bueno, no me va a dañar la fiesta a mí tampoco. ¡Viva la cumpleaños! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero por qué te demoraste tanto! ¡Ese sensor está dañado! ¡Ay! ¡Esas escaleras me van a matar! ¡No! ¡No! ¡Nada de muerto! ¡Porque te quiero bien vivito! ¡Ahora de noche! ¡Jejeje! 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 ¡Ay, mi He-Man! ¡Ay, mi He-Man! ¡Descansa un poquito para que te recuperes! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Porque ahora te voy a tener hasta el amanecer! ¡¿Hasta el amanecer?! ¡Sí! ¡No, no, no, no! Bueno, ya... ¿Qué? ¡A lo que vinimos! ¡Esto está muy hablado, mi amor! ¡Ay! ¡Esta un momentito! ¡Un momentito! ¿Qué? ¡Un momentito! ¡Jejeje! ¡Ponte ahí a lo que vinimos! ¡Eso quiero saber yo! ¿A qué venís a esta casa? ¡Ah! Mr. Paz ha hecho el bandido a estas alturas de la vida. ¡Mira! ¡Ahora sí lo van a romper todito! ¡Ay! ¡Que se duerme! ¡Dice que se duerme! ¡Ahí está con sueño, mire! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, también ella! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Yo no tengo sueño! ¡Esta azotada! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Linda, señorita! ¡Ahí está! ¡Saque las uñas! ¡Aaah! ¡Muera, querida! ¡Suegra! ¡Aaah! 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 ¡Eres tu punto, horny, horny! ¡Estoy prendida! ¿Qué quieres, niño o niña? ¡Uh! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso de aquí! Hoy es el gran día. El día que voy a cosechar lo que sembré. Cuando te enteres lo que va a pasar en el evento de tu suegra, te vas a querer dar contra las paredes. Así que te recomiendo de que busques cualquier cosa y te pongas lo que sea. Porque vas a disfrutar tanto como yo su celebración. Yo sé por qué te lo digo. ¡Un, dos, tres! ¡Familia! ¡La comedia entretenida! ¡Ah, Vitor! ¡Ya! ¡Levántate! ¡A ti, que tierras! ¡Levántate! Tranquila, te va a dar algo. Dime, ¿qué hacías aquí con esta señora? Mi amor, no es lo que parece, mira. Yo vine a hacer un arreglo eléctrico. Eso, a cambiar una boquilla. ¡Cállate la boca! Dime la verdad, Capito, porque yo aquí mismo te arrasco a los dos. ¡Me lo arrasco por toda esta calle! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ya, ya, ya! ¿Pero qué está pasando aquí, ah? ¿Qué hacen todos ustedes acá? Papi, mi vida, si tú que eres el dueño no sabes peor, vamos a saber nosotros. Pero ya estamos aquí. Pues si no lo saben, yo se los explico. Este señor que ven ahí, que ese puñejudo es mi marido. Y yo no sé a qué a mí lo va a hacer aquí con esta grilla en la tercera edad. Pero yo me lo estoy imaginando que se van a estar revolcando por todos lados. No, 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 no. ¿Qué pasa? No, no, ya le digo. No es lo que parece. Yo vine a hacer un arreglo eléctrico. Vine, vine a cambiar. ¡Hasta el altamudo te ponés! ¡Te das cuenta! ¡Hace un arreglo eléctrico! Y se puede saber quién lo contrató a usted para hacer un arreglo eléctrico. ¿Ah? ¿Yo? Eh... ¿Qué? ¿Hay algún problema? ¿Qué pasó? ¿Qué problema hay? ¿Ah? Si ves, mamá, ha sido verdad. ¡No le creo! ¡No le creo! Porque este pellejo no sabe nada de electricidad. A ver, ¿qué verías al chufar a esta señora? ¡No! ¡No! ¡Cuidado a esta señora! ¡Mi sofá, por favor! ¡No! ¡Cama! 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 ¡Cama todo el mundo! ¡No! ¡No! Lo que pasó fue que, eh... Hubo un cortocircuito en el cajetín del cuarto de mi mamá. ¿Cajetín? ¿Cajetín, verdad? Sí, sí, sí. ¿Qué cajetín? ¿Qué cajetín, mijito? ¡Cajetín de Breaker! ¡Breaker! ¡Breaker! ¡No! A ver señora, usted por favor no me interrumpa que nosotros estamos hablando en términos técnicos. Ya que nosotros hemos estudiado este universo para hablar con ustedes del mismo presente. ¿Qué le pasó a mi cuarto? No le pasó nada. No, no, calma. Calma ahí. Entonces, estaba caminando con mi abuelita y olimos. Y dijimos, oh, Dios mío, ¿cómo un demonio? ¿Qué está pasando aquí? Hay que llamar al técnico. Hay que llamar a alguien que sepa de esto. Entonces, obviamente, llamamos a nuestro héroe. Agapito Regalado Contento de la República del Ecuador. What up? Ah, ¿sí ves? Claro, pues él era el responsable. Claro, no solamente es responsable, es excelente. ¿Verdad, Mr. Paz? ¿Verdad? ¡Excelente! Expatrona, la dobló. Ahí tienes a tu suerita. Floja ha sido. Dos pescuesudas y pa'l otro lado. Me encanta. Bueno, mamita, va haciendo hora que se la lleven, ¿no? Ajá. Sí, mi amor, vaya buscando un taxi para que lleve a su mamita. No, mi mami va a dormir aquí. ¡Ah! Pues entonces verás dónde duermes tú con ella, porque en esta casa no hay espacio y mismo viene la chama y ella tiene que ir a dormir a su cuarto. Ah, bueno, ya la voy a despertar, nos vamos a un hotel, vamos a sentarse. Y yo, mami, ¿por qué así quiere mi mamá? A ver. Mami, deline, ve. Mami, ve. A ver. No, hijo. Vámonos. Vamos a ver un taxi. No, no, querías, mijo, que estoy buena y sana. ¡Nueva, querida! ¡Suegra! ¡Ah! 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 Sí, porque ha sido peor. Un incendio, un accidente, una catástrofe. Eh, mi ser pasar, shh, calladito, chito, chito, amigo, que nadie le cree la historia de que es la niña, ¿de qué verdad? ¡Eso es mentira, eso es mentira! Ah, sí, sí. Ah, sí, sí, eso es muy pacífico, afine, no, digamos porque es muy pacífico. Eh, bueno, eh, Lu, ¿cómo estás? Quería decirte feliz cumpleaños. O sea, aprovecho que te veas. ¡Ah! ¡Es el cumpleaños! ¡No! ¡De las blanquesas niñanas! ¡No sabía! Sí, pero no le gusta que le hagan acuerdos a su cumpleaños, así que mejor. Ah, claro, no le gusta porque no se lo festeja por amargata. Nadie quiere estar alrededor tuyo, por eso. No quiero estar alrededor de siempre. Pero no te preocupes, mi hijita. ¿Sabes qué? Yo te voy a invitar a mi cumpleaños. ¿Sí? Para que te pongas un poco con testa, abuelita. ¿Qué te parece? Tú me vas a invitar, gorda. ¡Sí! Y sabes que en el barrio, aunque tengamos enemigos, en las fiestas nos olvidamos de la enemistad. Así que te invito. Muchas gracias por la invitación. Qué cordial, por Dios que sufrí. Pero ella no iría a su evento. Pues, ¿sabes qué? Sí quiero ir. ¿Sí? ¿Segúrelo? ¿Crees que quiere ir? Sí. ¡Ay, pero esto está emocionante! Y es más, Colorado, te invitamos también porque hay bastante arroz con pollo. ¡Vamos! ¡Claro! ¡Arroz con pollo! ¡Ay, qué rico! ¿Y qué otra cosa exótica habrá por ahí? ¡Exótico, exótico! A menos que el Mr. Paza se quite la camisa. ¡Eso es más exótico que eso! ¿Qué más puede haber? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos, gente chavio! ¡Vamos! 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 ¡Mira Colorado, va a ser bacana! ¡Vámonos! ¡Vamos a bailar! ¡Vámonos! 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 ¡Fámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Eso! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bailen porque si tú bailas y yo bailo, tú bailamos! ¡Viva la Santa! ¡Viva los ñoños! ¡Ya, ya! ¡Se me va a traer! ¡Ya, es bromita! ¿Sabes qué? ¡Venga, mamita! ¡Eso! ¡Espera! Est lotes, est lotes. Para que les queden pa'gar, ¡Ay, lampe! ¡Eso! ¡Bien! ¡Iwendo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué rico! Vengan con mamá, mamá, que no me extraña. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, qué rico que se da esto! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Ay, qué rico! ¡Dios, Dios mío! Esto es una advertencia nada más, tío. Tengo que comer poquito, ¿ya? Prometo, bueno. Qué sustancia de la hambre. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, mío lindo! ¡Comenzó la bruja! ¡Comenzó la bruja con sus pociones! ¡Dios mío, basta ya! ¿Qué bruja? ¿Qué bruja? Negrita linda de mi vida, eres tú la de la licuadora, mira. Sí, Negrito, es que le estoy ayudando a mi mamá a hacer esos jugos detox. Es que los va a salir a vender ahí por la urbanización. Bueno, y ahora como no tiene competencia, ¿no ves que cogió a esa pobre colorado? Y la arrastró poco y más. ¡Dios mío, lindo esta mujer! ¡Merecido se tenía esa cruceta por traicionera! ¡No me escuchas! ¡No me escuchas! ¡Ya, pero es que tú también hablas las cosas que tú también hablas! ¡No entra! ¡Está muy apretado! ¡Métela, Gapito, a la fuerza, te digo! A ver, a ver, a ver, mijitos, se van, se van atrás, se van a bañar, se van a bañar. ¡No, no, 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 no! ¡Duro, Gapito, duro! ¡Duro! ¡Cáítate! Deja prenderlo. A ver, ¿qué vas a prender tú también? ¡Vas a darle la vuelta a los niños al parque! ¡A ver! ¡Está apretado, me da miedo que se rompa! ¡Uy, Gapito! ¡Se rompe, yo lo cozo! ¡No te preocupes! ¡No, no, ya ha cogido un nuevo mimo! ¡No, no, no! ¡Se la tenió, que le presionó! ¡No, no, no! ¡Para eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Se rompió! ¡Uy! ¡Dios mío lindo, se ve que es negra! ¡Esto es el colmo! ¡Mira a tu mamá haciendo cositas aquí! ¡No respeta que hay niños! ¡Señora, respete que hay niños! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Que no estás viendo? ¡Es un disfraz, pues, mijito! ¡Viste, mi amor, se rompió! ¡Te dije que lo metas despacio y tú eres necho ahí! ¡Esa cabezota no te traga, pues! ¡Estos disfraces son difíciles, apretados! ¡Es pesado, no! ¡Oye, pues, ¿qué es lo que estabas hablando? ¿Qué es lo que estabas hablando que no te escuchaba por ponerle ese traga? ¡Nada, nada, mamita! ¡Solamente que nos está dando como curiosidad! ¡Ajá! ¿Qué son esos disfraces? Sí, ¿qué, qué son? ¿Qué? ¡No se nota! Genes, si a ti te estafaron en el colegio, ¿no? ¡Esto es ciencia básica poesidita! ¡Ah! ¡Intestino grueso, intestino delgado! ¡Intestino delgado! ¡Oh! ¡Es una campaña publicitaria de marketing para vender los jugos de Toch de mi Yoko! ¡Ah! Bueno, pero él no va a hablar, la que va a hablar soy yo, porque si no nadie me compra. ¡Ay, lindo, que me ha sido buen! ¿Qué es? ¿Qué es más? ¡Qué es más! ¡Qué es más! ¡Ah! ¡Ya, negro! ¡Ay, ya! ¡Uy! ¡Ha sido una estrategia de marketing! ¡Dice él! ¡Y vienes a estar diciendo tus cosas! ¿Qué ha pensado? ¡No, nada! ¡Nada! ¡Hermoso! ¡Sí! ¡Bello! ¡Qué linda! ¿Dónde, mamá? ¿Qué es? ¿Se habrán comido alguna cosa rara o qué se estarán metiendo estas señores? ¡Ya, ya! ¡Guilla! ¡Ay, querido! ¡Hombre! ¡Ah! Dios bendito, con esta patrona no hay cómo. Parece el demonio de tamaño. Y no me dejó en nada en la refri y yo me muero de hambre. ¿Cómo va a querer? ¡Candado! ¡Hola! Muchas gracias, no te hubieras molestado, pero yo soy una mujer casada, así sabes. No son para ti, nunca lo serán. Son para la reina del lugar. Ya veo. O sea que, ¿qué crees? Que porque ves a mi patrona que está sola, ella la primerita coge y te va a aflojar, ¿ah? ¿Qué habla, Fata? Sí, porque la ves así, toda gorda, fea, demacrada. Así que está así, así como una ballena. Enseguidita crees que enseguida ella coge y te va a poner bola. Fadima, estás exagerando. No, 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 yo no exagero, mijito, yo no exagero, porque ella está más loca, histérica que nunca. Eso sí te voy, porque estás así, que... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, un ratito. O sea, ¿quién está loca, histérica aquí en esta casa? Eh... Carlita, ¿cómo estás? Bien, Max, ¿vienes a ver a la chamita? Sí. Pero, ¿qué te panzó? ¿Qué te sucedió? Por puerquito no te reconozco. Yo de tu ex marido yo igual nunca te hubiera dejado, pero como nunca me diste bola... ¿Qué? Eh, calma y calma y calma y calma y usé metáforas, ¿ok? Fui su tío. Papi, entonces vamos, pues no perdamos más el tiempo. Mira que estoy ovulando y estoy con la temperatura en su punto, horny, horny, estoy prendida. ¿Qué quieres, niño o niña? ¡Uh! ¡Uh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Hoy es el gran día, el día que voy a cosechar lo que sembré. Cuando te enteres lo que va a pasar en el evento de tu suegra, te vas a querer dar contra las paredes. Así que te recomiendo de que busques cualquier cosa y te pongas lo que sea. Porque vas a disfrutar tanto como yo su celebración. Yo sé por qué te lo digo. ¡No, no, no, no! Ya no jalo, mi amor. Estoy hasta el tope con los tres aguacates que me pedí, el batido, el morojo, el ceviche este de concha, todo el caldo de tronquito. Ya, no he puesto demasiada comida, mi amor. Sí, es que te quiero bien vigoroso para más tarde. ¿Cómo para más tarde? Para más tarde. Puro afrodisiaco y me pides más tarde. Ahorita que estoy que entre por las paredes parezco a Spiderman. Papi, entonces vamos, pues no perdamos más el tiempo. Mira que estoy ovulando y estoy con la temperatura en su punto, Hordi, Hordi. Estoy prendida. ¿Qué quieres, niño o niña? ¡Uh, uh, uh, uh! Sabe aquí. Niño o niña dice. Oye, tú de verdad que sí sabes cómo desmotivar a la gente, ¿ah? Yo lo de la ovulación te lo paso. La temperatura también puedo sobrellevarlo, pero ya cuando mencionas niño o niña, no, conmigo no va eso. O sea, ¿que no te gustan los niños, Fristo? Es que claro que me gustan los niños, pero de lejito nada más. Un niño es una máquina de hacer pipí, de hacer popó, de gastar dinero. Y para eso basta con mi abuelito. Eso que lo cuida en el asilo, los niños tendríamos que cuidarlo nosotros, ¿no? Pero, papi, yo quiero un hijo tuyo, yo quiero tener otro hijo. Mira que todavía estoy joven, aprovechemos, después se me seca el otro. Voy a ser una mujer seca. ¡Uh! No, 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 ahí sí no te voy a poder ayudar con eso. La plena que no. Yo, no, mira, yo no, mira, es más, me acordé ahorita que mi papá era a tiro fijo. Él donde ponía el ojo, ponía la bala. Así que, ¿sabes qué? Voy en este momento a que me cambien a balas de salvo a mí. ¡Ay, what's up, eh! Sí, eso me voy a hacer la vasectomía. ¡Ay, no, no, no! Buena, Memen, eso sí es que yo te lo permito, Fristo. ¿Y acaso te estoy pidiendo permiso? Te estoy diciendo lo que ya vengo, mejor dicho, voy a hacerme la vasectomía ahorita mismo. ¡Frizo! ¡Frizo! ¡Amarrarme a mí conmigo! ¡Frizo! ¡Con hit, no! ¡Ya! ¡Frizo! ¡False, babe! Este. Muy corto. ¿Y este? Parezco Yoko. Este de Pepita a mí me gusta. Se me ve gorda. Este de encaje. Parezco enferma. ¡Ah, mi amor, por favor, ponte cualquiera! ¡Ay, no tengo que ponerme! No te... ¿Qué? Es que no tienes que ponerte, por favor, mi amor. Tienes una montaña de vestidos aquí. Uno más caro que otro, todo de diseñador, mi amor. Por favor, esa fue de la época de bonanza. Y no bonanza de las series, sino bonanza de cuando éramos mi yo. ¿Me entiendes? O sea, ¿cuándo has visto que Lulú en Plaza Lagos se ponga algo dos veces? O sea, tries. Son todos 2016, 2015, 2014. O sea, ni lo que me viene. O sea, prefiero... No, 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 no voy a... Mi vida, no hay necesidad de vestirse tanto. Ni que fuera, qué sé yo, la elección de la reina de Isabel, qué sé yo. Pero, mi amor, no hay necesidad de ir tan engananado. O sea, es un magno evento. Hay gente súper importante. Van a ver sorpresas. O sea, yo quiero ir bella reje como me lo merezco. Como lo soy. Sí, sí. Pero tú le ponte a cualquiera, por favor. No, call 9-1-1. Please. No voy a ir. No voy a ir, por favor. O sea, no tengo que ponerme. Es terrible, mi vida. Es terrible no tener que ponerse. Te juro, estoy a punto de irme con un terno tuyo. Es sexy, sin camisa abajo. No sabes que ya... Voy a llamar a Flo y le voy a decir que no puedo ir. No, 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 no. La villa, Roxy. Bueno, cualquiera de las dos puede mostrar, ¿no? Chávez. Dime, Lulu. Flo, escúchame. Esto es terrible. Pero tengo así como que una emergencia de closet y no puedo ir. Y te quería avisar porque yo soy súper educada. Es una verdadera lástima, Lulu, que no puedas ir por ropa. Cuando te enteres lo que va a pasar en el evento de tu suegra, te vas a querer dar contra las paredes. Así que te recomiendo que busques cualquier cosa y te pongas lo que sea. ¿Por qué vas a disfrutar tanto como yo su celebración? Yo sé por qué te lo digo. O sea, me pongo el cure cama y voy. Besos. O sea, nos vamos ya. O sea, hay que ir a ese evento. O sea, mi vida, me parece que Florencia se va a enterrar en sus moriendas. O sea, esto, yo no me lo puedo perder. O sea, cero chisme, obvio, ¿no? Solamente voy a estar para acompañarla. Para acompañarla. Pero yo no me puedo perder esto. Así que, obviamente, llevo mi celip. Whatever. Empecemos de nuevo, ¿ok? ¿Cuál me queda bien, mi vida? Quiero irregia, ¿me entiendes? Empecemos de nuevo. Vamos, a ver. Vamos, ponte cualquier. Te paro ahí y tú me ves el cuerpo. Yo te desfilo. Ya, a ver, ¿qué color te parece que me resalta? El rojo, amarillo, azul, como para que se vea más fácil. Cubre cama, sábanas. Este me pongo. ¿Qué hago así? Hoy es el gran día. El día que voy a cosechar lo que sembré. El día que me van a dar el gran reconocimiento por todo lo que he hecho en mi vida. Y el día, el último día que voy a ver a Florencia también. Ay, la pobre. Un, dos, tres, familias. La comedia entretenida. Clodon Viro, está todo listo. No quiero que nada se nos escape. Ya está todo listo. Ese es uno de los días más importantes de mi vida. El día que se hará justicia. Ya todos los vecinos están enterados del evento. Y todos me han ofrecido que van a asistir. Qué bien, porque lo voy a disfrutar al máximo. Yo misma me encargué de llamarla a Carla, de llamar a los Tomalá, para que no puedan faltar a este evento. Ojalá que Lulu encuentre ropa. Me estoy saboreando. Hoy es el gran día. El día que voy a cosechar lo que sembré. El día que me va a dar el gran reconocimiento por todo lo que he hecho en mi vida. Y el día, el último día que voy a ver a Florencia también. Ay, la pobre. No sabe que no va a salir del quirófano. Hola. Doctor Botox. Hola, Lucrecia. ¿Cómo está, doctor? ¿Ya tiene el quirófano listo? Porque yo el ataúd ya lo tengo reservado. Lucrecia. ¿Eh? No lo voy a hacer. No soy un asesino. No lo voy a hacer.